...satélites al espacio y controlar todo el mundo. Entonces yo veo que la tecnología, lo que ahorita estamos viendo, es nomás la punta del iceberg. Porque lo que viene son siete puntos principales que va a empezar a lanzar China. China está trabajando justamente con Norte Corea y todo lo que es el continente, todo lo que son los asiáticos, incluyendo a Israel, están trabajando con una nueva tecnología. Ahora, muchos me han preguntado si esta tecnología es de la Tierra o es del espacio. Y la verdad que en el espacio han encontrado lo que es el plasma. Y fruto del plasma es que nacieron los televisores planos. Por eso se llama plasma porque son planos, pero esos trabajan por medio de un aceite que se encontró en la órbita, en lo que es el espacio exterior. Entonces, ahorita nosotros estamos a punto de experimentar el 5G. Y el 5G sencillamente es que viene un cambio en todos los aspectos. Entonces, nosotros o nuestra generación nos sentimos afectados muchas veces porque hay computadoras que no se le entienden. Por lo que ahorita se está hablando de una supercomputadora con una capacidad de terabyte, de terraflot. Están trabajando con una tecnología ya superior y los gobiernos están peleando por captar lo que es la atención de comprar esa tecnología o adquirir esa tecnología a cualquier lugar. Entonces, la batalla entre Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra, Alemania, incluyendo a Israel, por adquirir más tecnología porque es un negocio, negocio bien grande. Algo reconociéndolo bien que Estados Unidos se ha quedado un paso atrás de China. Porque la tecnología viene avanzando y China, como son buenos vendedores, ha captado el mercado de África, el mercado de Latinoamérica, incluyendo el mercado de Europa. Entonces, nos sentimos invadidos de una u otra manera por medio de la tecnología. ¿Verdad qué fácil? Mira, ahora qué fácil es enviar un video y que caiga directamente a la mano de la gente. Yo envío un video de aquí para Centroamérica y automáticamente, en cuestión de segundos, está en las manos de alguien. Eso es un gran avance, ¿no? Digamos, lo que es la tecnología en la medicina. Ahorita están creando una pastilla que tiene muchas cámaras de video para tomarlas con una pastilla y tomarle fotografía y video al estómago. Hasta puede llegar hasta el corazón, se va por la sangre y puede detectar cualquier enfermedad. Entonces, yo veo que lo que es la tecnología, hay cosas que nosotros, nuestra generación, no va a lograr ver. Hay mucho más que viene para el 2025, 2030, hasta el 2050. Ya hay un patrón que tienen ya escogido los países para dominar y controlar al mundo. Entonces, el llamado que yo le puedo hacer a nuestros hermanos y amigos es de que todo es profecía, todo se tiene que ir trabajando, como dice el libro de Daniel, capítulo 12, verso 4, que en los últimos tiempos la tecnología, hablando de tecnología, que dice la Biblia, la ciencia, se aumentará. Desde que fue descubierto el microchip, la fórmula cómo hacer, crear almacenamiento ilimitado por medio de pequeños. El microchip, a todos nos ha cambiado la vida. Entonces, yo veo algo positivo y algo negativo. Porque si mi abuelo hubiera vivido en este tiempo, viendo los aviones, viendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor, mi abuelo se hubiera vuelto lujo. Entonces, mi abuelo, en su tiempo, pocas veces vio volar un avión, pocas veces vio un automóvil. Entonces, nosotros ya estamos acostumbrados a la electricidad, ya estamos acostumbrados a todo lo que está alrededor de nosotros. Pero hay algo más que viene. Y yo le voy a hacer un llamado a la iglesia, en general, y a los pastores, ministros. No tomemos en poco la tecnología. Es más, si podemos echar mano a la tecnología para poder predicar el evangelio con mucha libertad, abrámoslo. Porque si el enemigo ocupa la tecnología para algo malo, para engañar y confundir a la gente, nosotros usamos la tecnología para algo bueno, para algo positivo. Muy bien. Qué gusto tenerlo aquí. Quiero aprovechar el momento, aprovechar el momento de no dejarlo ir antes de que usted nos lo diga. En términos proféticos, ¿cómo considera usted la política en Latinoamérica y la geopolítica en la iglesia a nivel mundial? La iglesia, hay dos tipos de congregaciones. Hay una congregación que piensan en que tienen que ser conservadores hasta el día de la muerte. Y hay otros que son un poquito más liberales. No estoy hablando de extremismo. Estoy hablando de que nosotros tenemos que abrir nuestra mente a lo que está pasando el día de hoy. Porque hablando de Latinoamérica, Estados Unidos está en un grave problema. Porque Centroamérica, yo creo que Estados Unidos reclama su territorio desde Canadá hasta la Patagonia. Hablando de Argentina y Chile. Él reclama todo el continente americano. Pero hay países como Bolivia, como Argentina, Venezuela y parte de unos países en Centroamérica que no reconocen la autoridad puesta por Estados Unidos. Entonces, en la geopolítica yo veo que, aunque Latinoamérica, se siente que Latinoamérica tiene una estrategia muy bonita para trabajar con la gente, pero hay descuidos que Estados Unidos ha hecho. Lamentablemente, yo veo en el futuro que si Estados Unidos no ejerce un cambio en su política para poder ayudar a la gente, ayudar a los países, ayudar a los gobiernos, a entender el mundo, que el mundo va cambiando. Vamos cambiando de una u otra manera, el mundo va cambiando. Entonces, no podemos estar con una política como estábamos en el siglo pasado, como a este siglo que nos ha tocado vivir. Estamos en el siglo XXI. Y a mí no me cabe en la mente, realmente no me cabe en la mente, ver un país que es una potencia, Estados Unidos de Norteamérica, ver que todavía la democracia no es democracia. Porque sencillamente, en palabras sencillas, democracia es la ley del pueblo por el pueblo o para el pueblo. Entonces, el pueblo decide, elige leyes para regirse a esas leyes a favor del país. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Vamos a hablar así desde los últimos cinco años. Estados Unidos ha gobernado Latinoamérica. Se han ido a los recursos naturales, se han ido a la explotación de los recursos que pertenecen al pueblo. Entonces, obviamente, ya pasaron 45 años, 50 años, la gente ha empezado a despertar, incluyendo los presidentes, han empezado a despertar y eso está creando una atmósfera contraria y negativa a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, yo veo que conforme a las profecías, se viene dando el cambio. No queremos sumar para Estados Unidos. Vamos, en lo que somos partidos políticos, cuando un presidente o un candidato, voy a decirlo así, gana la presidencia, el deber del otro presidente es el delegarle, entregarle el poder. Pero ¿qué está sucediendo? Está sucediendo lo contrario. Entonces, yo veo que la verdad que no está fácil lo que está pasando. Sencillamente, la iglesia en sí debe estar orando para que los cambios que se den no los sintamos tan fuertes. Porque hay cosas que, quiero decirle a toda nuestra gente que nos ve siempre en Latinoamérica, hay cosas que nosotros no tenemos el control. Sencillamente, están en la profecía, están en la palabra. Y si están en la palabra, en la profecía, aunque oremos y ayunemos y queramos que las cosas sean distintas, no van a ser distintas, porque sencillamente es el cumplimiento de la Biblia, el cumplimiento de la palabra del Señor. Y si algo está en el renglón del cumplimiento de la palabra, aunque queramos cambiarlo, no vamos a poder. Porque es Dios quien nos está permitiendo. Entonces, hay cosas que no queremos que pasen. Sí. Yo no. Gracias por escuchar el mensaje del pastor Hugo Marroquín en la entrevista con Ana Luna. Que Dios te bendiga. Continúa en YouTube, en las redes sociales como Pastor Hugo Marroquín.